Llegamos a los parties con el más que suena Nos sacan los flashes, nos buscan las nenas Porque estos gatos no miran las cadenas Si no se le aguantan, que no busquen problemas Y una nena problemática mirándome Dicen que tienen novia, pero no le tienen Con un par de tragos encima pa' sentirse bien Que es una torre fina, gusta vivir cada quien En la noche se convierte en fiera La baby no anda con cualtera El maquillaje no trajo en su cartera Está puesta pa' romper la discoteca En la noche se convierte en fiera La baby no anda con cualquiera El maquillaje no trajo en la cartera Está ready pa' romper la discoteca Y cuando perrea ella me pide que le bailes La conocí pa' Buenos Aires Ella se transforma y me dice papi, baile Sabes que yo soy su hunter Y yo la atiendo como ella necesita Prendiendo pa' mí una fumadita Desnuda, tú te ves más rica Tengo lo que tú necesitas Fuma, toma, baila y llama, termina la noche Porque sabes que conmigo la cierra con broche En mi cama huele a tu celé caigo en un toque Y me voy de día, haciéndote mía Dame una chance, quiero perrearte Todo esto un poco, quieren llevarte Pero tú eres para mí, vamos para ti En la noche se convierte en fiera La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en su cartera Esta puerta pa' romper la discoteca En la noche se convierte en fiera La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en su cartera Esta puerta pa' romper la discoteca Quieres, 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 reggaetón Tú pensaste en ti mientras aprendo este blon Esto está cabrón, no andamos a los matón La nena de esta fina vale más con millón Quieres, 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 Quieres reggaetón Tienes la pistola en la cartera Luis Bustón Nena como hay antes que salieron de prisión Es un bombón En la noche se convierte en fiera La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en su cartera Esta puerta pa' romper la discoteca En la noche se convierte en fiera La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en la cartera Está ready pa' romper la discoteca Este es el big one Que me agota El maquillaje lo trajo en la cartera Pa' que sepa Y me lo trajo Estamos matando This is the big one, baby Este party no termina Y en la casa está Chile y Argentina